...haber dicho hoy. Está en línea Carlos Galetini, presidente de la Asociación de Directores de Cine. Qué gusto, Carlos. Un abrazo. Buen día. Buen día, mi admirado Víctor Hugo. Qué gusto hablar con usted. Muchas gracias, Carlos. Cuéntenos el día especial que están viviendo y cómo lo van a celebrar. Perfecto. Bueno, los directores de cine crearon la entidad en el año 1958, un 23 de julio. Y bueno, hoy estamos festejando esa fecha que además por el Congreso Nacional dio al 23 de julio como el Día del Director Audiovisual. Entonces estamos festejando ese día, pero además estamos festejando o inaugurando la casa del director audiovisual. Hemos comprado una hermosa casa acá por el barrio de Villacrespo y estamos inaugurando. Tenemos un montón de invitados. ¿A qué hora va a ser eso hoy? Hoy empieza a ocho y media. ¿Y cine gratis todo el día, en todos lados? Y cine gratis en todos lados, sí. En todos lados de varios cines. El Gomón, el Arte Multiplex de Belgrano, el Bama Centro. Y sí, en varios también del Inca. Claro, en los espacios Inca de todo el país, sí. De todo el país, sí, sí. Así que bueno, parece que los directores empezamos a ser un poco más reconocidos que hasta ahora, ¿no? Carlos, quería saludarlo. En usted, como presidente de la Asociación de Directores de Cine, a todos los que nos embellecen la vida con su creatividad y el coraje de afrontar el hecho artístico, muchas veces sin saber qué pasa. Si van a ir dos millones o cinco espectadores. Y lo mismo le meten meses y meses para adelante. Muchas gracias, ¿eh? No. Gracias a usted, Víctor Hugo. Usted sabe que yo lo respeto mucho y también me aclara muchas veces mis pensamientos. Muchas gracias, Carlos. Con todo lo que usted dice. Carlos Galettini, presidente de la Asociación de Directores de Cine. A propósito, esto fue un saludo más que una nota, de este 23 de julio en el que se celebra el Día del Director Audiovisual. Gracias.